Bueno Javier, me preguntabas hace un momento cómo veía yo el artículo que Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, había publicado en forma de tribuna en el diario ABC en defensa de la monarquía. Pues me parece un artículo muy lógico. El Partido Popular es un partido que defiende la constitución de 1978, que defiende en definitiva una democracia liberal. Además de lo que tú ya has señalado en tu intervención, yo señalaría que Isabel Díaz Ayuso hace hincapié en algo que es muy importante. Y es que de fondo, en toda esta campaña que se ha desatado por parte de la izquierda, no solo de la izquierda de Podemos, porque la tibia defensa que Pedro Sánchez está haciendo en la monarquía, nos viene a indicar que le interesa todo este jaleo agosteño de perseguir al rey Juan Carlos I para ver si baja o sube de un avión aquí o allá, o está en la República Dominicana, en Abu Dhabi o donde sea, lo cierto es que está tratando de encubrir la incompetencia absoluta de su gobierno en la gestión de la pandemia. Está tratando de tapar que ha saqueado el dinero de los ayuntamientos para gastárselo en altos cargos. Está tapando en definitiva que está en un giro totalitario de la mano de Pablo Iglesias. Y esa es la cuestión de fondo que hay, porque aquí que nadie se engañe, esto no se trataba de echar a Juan Carlos I de España, que por cierto nadie la ha echado, se ha ido él voluntariamente, no tiene ninguna causa judicial pendiente con nuestra justicia, y volverá cuando le dé, y nunca mejor dicho, la real gana. Tampoco se trata de liquidar la monarquía Felipe VI porque todos estos de repente sean republicanos. Irene Montero, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias no tienen ni idea de lo que va la República. Se trata de dar un giro totalitario, de liquidar nuestra Constitución para liquidar las libertades individuales de los españoles, para implantar un nuevo régimen. Y digo régimen porque es lo que pretenden, implantar un régimen totalitario en España. No es casual que detrás de todo esto esté Pablo Iglesias, ese señor que tanto ha jugado un papel tan importante, su formación política en los cambios de regímenes democráticos a regímenes totalitarios, como sucedió en Venezuela, que era una democracia con todos sus problemas, con todos sus defectos, y que se ha convertido en una granja comunista de la mano de Hugo Chávez primero y de Nicolás Maduro después. Todo esto no es casual. La izquierda está empeñada en la última fase de los totalitarios y es en intervenir en nuestras vidas privadas, en decirnos cómo tenemos que vivir. Se trata de la ingeniería social de siempre y esto es lo más grave. No es casual en absoluto que hayan aprovechado que el rey Juan Carlos I, cuyos logros son innegables pero que también tiene sus sombras en su reinado, y hayan aprovechado esas sombras para tratar de liquidar lo último que une a los españoles, y que es la corona. Y quieren liquidarlo porque liquidando la corona lo que liquidan es la constitución, liquidan la transición. La transición en el sentido de esa España que decidió pasar página, pasar página a una guerra civil, pasar página a una dictadura, darse la mano y caminar todos juntos. Si algo bueno tuvo la transición fue que las izquierdas y las derechas decidieron que había que entrar en el siglo XX en aquel momento, ahora ya nos quieren devolver a otros siglos pasados, esta gente, había que entrar en el siglo XX, darse la mano y ser como las democracias occidentales, como las sociedades libres, y eso es la cuestión nuclear de lo que estamos viendo estos días. Yo por mi parte no me quiero dejar despistar en absoluto por esta serpiente agosteña que nos están montando y que yo me temo que va a ser una serpiente que va a durar mucho tiempo, una serpiente informativa, y quiero hablar de lo que realmente importa de Dina Busselham, ¿era o no era una espía de los servicios secretos marroquíes que le meten en la cama a Pablo Iglesias? Yo quiero saber esto, quiero saber qué dice el Tribunal de Cuentas, porque Neurona Consulting hay que recordar que fue contratada también por Evo Morales para la realización de 169 vídeos y que trincó pasta, es decir, estamos ante un partido profundamente corrupto desde su creación cuando hablamos de Podemos, estas son las cuestiones que me preocupan y me preocupa que se saque el dinero de los ayuntamientos y me preocupa que nos quieran subir impuestos y me preocupa que tengamos un gobierno que esté dando un giro totalitario, porque ya ni siquiera se puede hablar de autoritarismo, es que estamos dando un giro hacia el totalitarismo y para mí eso es lo nuclear. A mí no me van a despistar y voy a seguir hablando de lo que realmente me preocupa, que es nuestra libertad y voy a seguir dando la batalla para que la izquierda no consiga liquidar nuestra libertad individual y nuestra democracia liberal. Cristiano, ahí la ofensiva contra el rey mérito viene de todos los flancos.